Queremos darles una más cordial oportunidad, agradeciéndoles especialmente a los que muy puntualmente nos están acompañando, acá al jefe de la Policía Nacional Civil, a la representación de la televisión, al representante del Estéreo de Medio Unido, a la Laura, al representante de Fernanda, al comandante de los bomberos, a la representante de Mines, al doctor Orlando, representación del Ministerio de Estudio Público. De igual manera, nuestro agradecimiento a Miguel, representante de Pernacimiento. También tenemos acá a la Francisca, nos acompaña la representación de las comadoras, a nuestro compañero Joaquín, también al representante de la Asociación de Produceros, al compañero de Secopa, también a cada uno de los compañeros representantes de los diferentes focoes, de los cantores de nuestro municipio, de cada una de las comunidades, de cada uno de las aldeas que en el mañana de hoy nos acompañan. Una vez más, les queremos decir, es un gusto realmente contar con la presencia de cada uno de ustedes. Es una reunión para mí sumamente importante y creo que dentro de lo que nos corresponde, lo que debemos de hacer aquí en adelante, esperando que pudiéramos como que ir fortaleciendo aún más el compromiso, no hacia nosotros, no hacia la municipalidad, sino con nosotros mismos. Yo siempre lo he mencionado, los cambios que nosotros queremos, los cambios que deseamos que las autoridades hagan, básicamente no es exclusivamente para bien puesto, sino es básicamente para cada uno de los espacios, en cada una de las instancias donde nosotros tenemos la obligación, y tal vez nosotros la obligación, si no tenemos el privilegio de poder también aportar para bien nuestro municipio. Desde el principio, yo siempre lo he mencionado, en cualquier acción, cualquier esfuerzo, en cualquier actividad que cada uno de ustedes es de hoy. Dejemos, por lo tanto, lo que estamos haciendo para el ejercicio de la municipalidad, el compromiso que nos organiza en este momento según la responsabilidad y el compromiso de simplemente coordinar lo que conjuntamente con ustedes quisiéramos y pudiéramos hacer. Si vemos el sentimiento profundo de lo que la ley establece, es que conmude, es que en algún momento debe constituirse como en este rector que nos permite en algún momento poder llevar a cabo las diferentes acciones que requieran para dar la solución a los grandes problemas, a las grandes necesidades que de alguna manera tenemos. Ahorita también le estoy viendo hacia el frente. Bienvenido también a Jeremía, al desempaque. Creo que no aparece acá, creo que no aparece acá, no hay anticipación de la CESAN, de la CESAN, de la CESAN. Pues decía que cada una de las instancias que hoy nos encontramos, pues esperamos realmente poder la mañana de hoy compartir, compartir, además de darles la bienvenida, también hay una agenda que se les está planteando a cada uno de ustedes, donde hay dos puntos concretamente que quisiéramos tocar la mañana de hoy. Yo sé que cada uno de ustedes tiene muchos compromisos, tiene muchas actividades...